Hace cinco años, Sofía Webster comenzó su firma y ya es la favorita de celebridades como Katy Perry y Blake Lively. Plasmar su estilo personal y su intuición a la hora de diseñar sus colecciones ha sido la clave del éxito para la joven diseñadora británica. Cuando comencé mis colecciones, estaban de moda los zapatos con plataformas en colores neutros. Y lo que hice fue presentar una nueva perspectiva, más fresca, quería zapatos más coloridos, nada de plataformas, tacones muy altos, muy coquetos, con muchos colores, adornos y detalles. La marca es reconocida por su estética única que incorpora diseños femeninos con un toque sofisticado y moderno. Intento buscar cosas que sean diferentes, que se vean diferentes, así que siempre estoy buscando nuevos materiales. Esta hábil diseñadora y empresaria, creadora de una marca de calzado de lujo atractiva y vanguardista, siempre ha procurado que sus piezas sean originales. Un sello distintivo de sus creaciones es la incorporación de la figura de una mariposa en sus colecciones. Kiara, el modelo con las alas en la parte trasera, fue uno de mis primeros diseños. Me encantaba la silueta y pensé que era muy imponente y que podría ser un zapato icónico. Las mariposas pasan por un proceso de cambios. Justo cuando la oruga piensa que es su fin, se convierte en una mariposa. Y eso es lo bonito, la capacidad de reinventarse. Desde su época de estudiante en el Camberwell Art College de Londres, donde estudió arte, Sofía ya era el centro de atención entre sus compañeros por su estilo ecléctico. Allí comenzó su atracción por el calzado. Estudié arte antes de comenzar a diseñar zapatos, así que usualmente me inspiro en un artista o en una obra de arte como punto de partida. Pero la colección que viste llamada Reina del Hielo está inspirada en Frozen, porque tengo una niña de tres años y ese es el tema recurrente en mi casa. ¿Te gusta la moda? Entonces no te pierdas Hola Fashion todos los jueves con más moda, más estilo y más belleza.